Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera No, me siento bien orgulloso de ti No, siempre he sido un hombre muy trabajador Un hombre con mucho talento De eso no hay duda Que también va a ser una guerra esa pelea Sabemos que Canelo le gusta ir al frente Y a Munguía también Y va a ser una guerra mexicana Le vamos a Nery Nery va a ir con todo Él puede tener ese ánimo Esas ganas Él puede decir que va a ir a noquearlo Y claro, así debe de ir él No, no, es un gran boxeador Jaime Munguía es un boxeador que se mueve Que boxea Que sabe pelear también ahí Así que Es cuestión de que De que se aguante Y le pueda también Estoy listo Esa es otra pelea Otra pelea grande para mí Y como le digo a todos Yo me quiero morir ahí adentro Ese noche Ese 4 de mayo Me quiero morir ahí adentro Man, pues es lo máximo ¿Quién no quería pelear En una carretera tan grande como esta? Timo Borina Pay Per View 5 de mayo weekend Para contenido exclusivo No olvides suscribirte a No Puedes Jugar a Boxeo Punto TV Pues miren señores y señores ¿Quién llegó? Quiero platicar un ratito Con mi hermano Chingada madre Llegó aquí Aquí estamos En la central Traímos hasta el helicóptero Y la chica Jorjito Contento de verte En esto Feliz Feliz A Mario Le va a elevar Es su casa Es your gym Do whatever you want A ver papá Jesse Magdaleno Cabrón Una pinche pelea chingona Con el Brandon No, claro que sí Por supuesto La verdad que Son dos mexicanos Que tiran mucho golpe Con mucha experiencia Los dos La verdad que va a ser Una muy buena pelea Que va a haber Ahora sí que Cuetes por todos lados Van a llover cachos de nalga Como dice Nacho Berisain Van a volar cachos de nalga Van a volar La verdad que sí La verdad que sí Pero feliz Contento de poder Tener esta oportunidad De estar en esta cartelera En esta cartelera grande De estar otra vez Con Jesse Magdaleno De poder tener la oportunidad De disputar un título interino Con la verdad que feliz Bendecido Gracias a Dios Hermanito Tú sabes que he luchado A la muerte Y lo haré por mi raza Sin boxedores mexicanos Sin público mexicano El boxeo vale madre Y nos discriminan Nos tratan como los últimos Pero no hay pedo Yo voy a seguir tirando putazos Y hoy que viste La producción que traemos Y que vamos a darle A todos los mexicanos ¿Qué opinas? No me siento bien orgulloso De ti No siempre he sido Un hombre muy trabajador Un hombre con mucho talento Un hombre con mucho conocimiento Y sobre todo Que siempre está haciendo su tarea Que siempre está De cada peleador Siempre estás buscando Muchísima información de ellos Los conoces personalmente Este es un hombre Que visita mucho los gimnasios Entonces no feliz Nos conocemos Desde muchísimos años Desde que estabas En aquellos programas De solo boxeo Solo boxeo Te encanta La verdad que sí Era algo muy bonito Fueron unas temporadas Unos años muy bonitos Y ver cómo estás creciendo Ver cómo tienes ya tu producción Ver que tienes tu canal de YouTube Al máximo Ahora que tienes tu estudio También La verdad que me encantaría Visitarte por allá Vamos a invitar al estudio Tienes un compromiso también En la UFC Cabrón chingón Platícame de eso Porque estás muy inmerso En la UFC también Sí, cómo no La verdad que he tenido La bendición de poder Ir a la UFC también Y poder tener éxito ahí Como lo tuvimos Con Brandon Moreno Como lo hemos tenido Con otros peleadores Que vienen subiendo La verdad que me siento Muy contento Y ahora pues En esta nueva etapa Que tiene Jorge Masvidal Que tiene Anthony Pérez Que van a hacer boxeo En junio primero Ahí en Inglewood Entonces me siento muy contento Estoy feliz de poder Agradecido con Dios De tener trabajo Canelo Munguía ¿Cómo lo ves en lo previo? No, no, no La verdad que una tremenda pelea La verdad lo volvemos a repetir Dos mexicanos Encabezando Claro Con pago por evento Encabezando un evento grande En la ciudad de Las Vegas En el Team Ovo En el 5 de mayo ¿Qué más podemos pedir? Que es el día de la raza Que podemos ver que la gente Se aglomera Se junta Para poder disfrutar del boxeo Yo me siento súper contento De que los mexicanos La estemos rompiendo De que los mexicanos Este Siempre estén Como que estén ahorita Como punta de lanza Como Canelo Que es la cara del boxeo Mira ahora la UFC Está haciendo también Noches Noches de hoy En México En México Lo van a hacer el 16 de septiembre También en la esfera O sea Lo que está diciendo Es que Si Dinaway Con toda la máquina De prensa que tiene Está empujando Hacia el mercado mexicano Es porque Sabe que Porque somos los que pagamos Sí Porque sabe que es el que paga el ticket Del que se compra la chela El que compra el taco Y el que disfruta Los madrazos En lo previo ¿Cómo ves? ¿Quién ganaría para ti? ¿O quién es favorito al menos? No La verdad La verdad Con todo respeto Pues yo Yo pienso que Canelo Tiene Tiene Muchísima experiencia Que interesante Que interesante lo que dices Porque creo también Que Mira por ahí va Maidana Puro TNT Al ratito viene ¿Ves papá? Allá llegó El buen Fabián Maidana Un hombre al que quiero mucho Puro TNT El cabrón Pero bueno De Argentina para el mundo Te decía mi hermano Para dejarte Prepararte ya Porque viene Jesse Magdaleno Creo honestamente Que yo entiendo Que Canelo es favorito Platiqué con Jaime Se lo dije Pero Jaime dice Yo entiendo todo Pero a diferencia de muchos Que se le abren a Canelo Arriba Yo lo respeto Como nunca Y sé que es un honor Compartir el coelátero Pero voy a salir A partirme la madre Y se lo creo a Jaime No se va a rogar Como lo hizo Charlo No pues eso esperamos Eso esperamos Porque te voy a decir una cosa Te lo voy a dar Desde el punto Como fanático Claro Me encantaría ver eso Ay papá ¿Qué esperamos De Jesse Magdaleno Para finalizar? Madrazos por todos lados Pues Jorge Apetillo Gracias por acompañarnos Al rato platicamos con Jesse Gracias carnal Gracias Gracias Ernesto Ya dijo Va a ir al estudio A platicar conmigo El buen Jorge Apetillo De Venezuela para el mundo Aquí viene Gabriel Maestro Gabriel un placer saludarte Estamos en vivo En VUID No puedes jugar boxeo Nos están viendo alrededor del mundo Primero y principal Estarían Es un rival Complicadísimo Thank you my James Thank you Y sé que eres un hombre de retos Una pelea difícil Mas no imposible Claro Claro Que así mismo es Una pelea Dura Difícil Pero no imposible Así mismo es Nosotros Venimos haciendo un campamento duro Hemos estado aquí en Las Vegas Bueno ya tenemos dos años acá Entrenando Esperando bueno Este momento Que se dio Gracias a Dios Y lo vamos a afrontar Con todo Fíjate que yo Soy un hombre que es frontal Yo no sé ser distinto cabrón Pero yo te critiqué en un momento Por una de las peleas Pero me acabas de callar la boca Porque estamos de acuerdo Que hubo polémica en esa pelea Te vi pelear Le narré Muchas peleas En la serie mundial de boxeo Con los caciques de Venezuela Pero hoy que Gabriel Maestre Va contra Estanionis Me dice ¿Sabes qué Ernesto? Cállate la boca Este hombre no solamente Tiene buen boxeo Sino tiene cojones Así mismo es Nada así Ya me imagino Cuál es esa pelea La que me criticaron La que me criticaron Claro Pero bueno Nosotros hemos venido demostrando El año pasado Tuvimos dos buenas peleas Claro Debo Alessandre Trebón Macha Lo dejamos Por nocagua Y nada Ya demostró Que estoy Para grandes cosas Además Venezuela Tiene un ícono Al que han criticado Y yo he defendido Como Barroso Dicen Allá está el papá De los Figueroa Al rato lo vamos a traer Saludos mi hermano Le quedaron bonitos Chamacos Qué bárbaro Oye Te decía Barroso No mames Eso debe motivarte Un hombre de 40 años Lo que ha hecho Sí, sí Por supuesto Yo estuve cuando Cuando ganó Su última pelea De título mundial En el primer round Yo estuve ahí Me la gocé Esa pelea Y nada Barroso es una inspiración Con 40 años Y bueno Y no sé Es una inspiración Claro Por supuesto Es venezolano Es de mi tierra De donde son De Barcelona De Barcelona Estamos en Venezuela Somos del mismo sitio Y nada Ahorita bueno Barroso Esperando Ahora una nueva pelea Esperemos que bueno Que se le dé pronto Qué maravilla Eh Cómo has vislumbrado Cómo has soñado En la pelea Ese 4 de mayo No, mira Yo me lo he imaginado Me he imaginado Que va a ser una Una guerra Una batalla Claro Y me he imaginado Que el público Bueno Se va Se va a sentir Súper Súper orgulloso De haber pagado El boleto Para esa pelea Pienso yo Que cuidado Si Estanion y yo No nos robamos El show Ay Me gusta Siempre que alguien Dice me voy a robar La noche Puede suceder Canelo ¿Cómo lo ves en los previos? ¿Quién sería favorito para ti? No, no Mira Para mí No es un secreto Para mí Sería Canelo De verdad que Canelo Ha aprendido mucho en el boxeo Tiene fuerte Se entrena Dedicado Y sí Me guío un poco por Canelo Yo en esta ocasión Tengo que estar completamente de acuerdo contigo Sin embargo Algo me dicen mis entrañas Que si alguien le puede dar una sorpresa Por el hambre Porque es de esos perros que no ladra Sí, sí Jaime no ladra No, no, no Nomás muerde Él va al frente Y creo Exactamente Creo que el estilo A ver Canelo lo sabe Se van a preparar a mil Claro Canelo es el roso del boxeo Es más A mí me dicen que me paga Mensualmente Canelo Lo cual es una mentira Pero sí respeto mucho a Canelo Sin embargo te digo algo Me parece que Jaime Munguía Si sale a hacer lo que sabe hacer Va a ser una guerra Sí, sí, sí No, es que De eso no hay duda Que también va a ser una guerra Esa pelea Sabemos que Canelo Le gusta ir al frente Claro Y a Munguía también Y va a ser una guerra mexicana Ay papá Define el boxeo mexicano, brother No, no Aguerrido Aguerrido Yo lo describo así Así Guerrero Guerrero Mira, yo por ejemplo Hiciero con eso Porque no es nada La gente me confunde Pero el problema Pues que soy muy mexicano Pero si tú no eres muy venezolano Vales madre Tienes que amar lo tuyo Y yo pienso Y no sé qué opinas Que sin boxeadores mexicanos Y sin público mexicano El boxeo estaría No completo No, no, no Por supuesto ¿Verdad? El público y los boxeadores No, no, no No hubiera habido No existiría como eso No existiría el boxeo Si hay algo que no me gusta Lo digo Pero te reconozco Los huevos de subirte Con Estaniones Y como latino Pues soy contigo Amén Un abrazo Allá va Al que le decía yo El maestro En la serie Mundial de boxeo Gabriel Maeste El mayor de los seis Es mi hermano Allá está De Venezuela para el mundo Saludo a alguien Que es para mi familia Un hombre Que siempre ha sido Sumamente educado Atento conmigo El jefe de jefes De los Figueroa Y antes de arrancar Vamos a echaros el anuncio Qué gusto ya La bebida de tu chavo Este es tamarindo ¿No? Ven nomás papá Platícale aquí a la gente Mira Bebida tamarindo Aquí mira con ese Bebida tamarindo Mi hijo este Tiene raíces mexicanas A huevo Hijo de padres mexicanos Y tal vez Él fue hecho en México No sabemos No sabe de donde lo fabricó Sí Pero como dicen Lo hecho en México Está bien hecho Y creo que Este gallo es de primera Y aquí lo tenemos Orgulloso Bendecido Gracias a Dios A los fans Y a todo el media A usted Muchas gracias Por creer en mi Siempre Siempre Usted me lo dijo ¿Qué te dije? Usted me lo dijo Diles qué le dije Él me dijo Este muchacho Tiene madera Para llegar a ser campeón No huele A pesta campeón del mundo ¿Te dije o no? Y no se baña el cabrón No, no Así me lo dijo Así le dije Brandon No huele A pesta campeón del mundo Y mira Y mira Los hechos Usted Tiene buen ojo Para ver los gallos de primera Sí Yo casi siempre latino Hay de gallos a gallos Y no porque sea mi hijo No, usted está cabrón Está cabrón Aparte Aparte Empresario Empresario Y es un galán Mijo No por nada Es un chavo que Good looking guy Good looking guy Marketable Vende Y ustedes saben Que cuando pelea El heartbreaker El rompecorazones Es una pelea de acción Va a ir a dar todo Lo va a dejar en la raya Y sabemos que Ninguna pelea aburrida Con este chavo Completamente de acuerdo Hablemos de boxeo Carnal La pelea con Con Jesse Magdaleno Es una pelea Que la gente No está midiendo bien La gente que no sabe Como decía el papá de Mayweather They don't know shit about boxing No saben una mierda de boxeo Dicen No, es que Jesse Magdaleno Vale madre Jesse Magdaleno Le ganó a Norito Donen En su prime Un peleador que pierde Con Dogbe Pero que es un guerrero El cabrón Y que viene como león herido ¿Cómo la ves? Están por el título interino De la 126 ¿Cómo ves? Figueroa Magdaleno Mira Es un peleador Que viene con hambre Un peleador peligroso Claro Zurdo Explosivo Creo que Magdaleno Viene bien preparado Porque sabe que es una oportunidad De establecerse otra vez Para hacerse campeón Y quizás su último tren Tal vez Él sabe que es esta Y la tiene que agarrar Exactamente Entonces Esos son los peleadores Peligrosos que hay Este Y como digo Brandon El que nos pusieran Ya tuvimos dos campos De entrenamiento aquí Si yo sé Y nada Nos fuimos con las manos vacías Claro Mi hijo perdió un poquito El 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 ánimo Se desmotivó Porque dos veces Estuvimos el campo de entrenamiento Estaba listo para Rey Vargas Claro No sé por qué Rey Vargas No quiso la pelea Si no No se supo Ajá Este Esperemos que Sea una gran pelea Que sé que va a ser Y creo que La pelea está Está difícil Una pelea difícil Una pelea difícil Completamente mexicana Bueno Yo pienso que sin duda Tu chavo El 126 Va a lucir bien Y voy a esto No podemos olvidar El local que le propina A Luis Neri Exactamente Y un Neri Que va a Japón ¿Cómo ves Neri Y Noe? Yo la veo muy difícil Para el mexicano Le voy a Neri Pero la veo difícil Le vamos a Neri Neri va a ir con todo Él puede Tener ese ánimo Esas ganas Claro Él puede decir Que va a ir a noquearlo Y claro Así debe de ir Aunque la pelea Está dificilísima Para él Muy dura Pero así se debe de ir Mis respetos para Neri Es un gallo bravo Que está tomando Un riesgo grandísimo El riesgo mayor Mayor exactamente Pero la recompensa Es buena Claro Neri como dijo Yo no tengo nada que perder Ya perdí una vez Y voy a no ir a noquearlo Así se debe de hablar Voy a salir a noquear O que me noqueen O que me noqueen ¿Está bien? Igual que Igual que el rompecorazones Este cabrón sale Sí A ver No se confunda Porque está guapo el güey Es cabrón Bueno Neri Neri cometió un error ahí Sí Dijo Está bonitillo el güey Agüerito Lo vamos a nombrar Cabrón Está peligrosísimo Mis más este Para Neri Luis Neri Que te vaya bien Ojalá que se traiga ese título Los mexicanos Claro Los deseos de Team Figueroa Para Neri Porque sabemos que es un gran guerrero Claro Este Y aquí hay En YouTube Hay un dicho que dice El que le puede ganar a Luis Neri Es Brandon Figueroa Claro I know Resistencia pegada Sí Sí I know I know I know Sí Y sí es cierto Claro Sí es cierto Porque Brandon aguanta Es un peleador de empuje Y es engañoso Que te va a reventar Se sonríe La chingada Cuando ya está como perro arriba ¿Qué quedo? Ahora Canelo Munguía La gente dice que está muy favorito Canelo Yo sé que es favorito Canelo Pero no sé si Jaime esté tan abajo en los nomios No, yo pienso que es una buena pelea Creo que Munguía es una gran oportunidad Claro Para él Imagínate Munguía se mira bien Le gana Canelo Pues imagínate Se va arriba Es el rey de México Claro Entonces Creo que Cualquier pelea Que ya un chavo Tiene experiencia Y Munguía está invicto Peligrosísimo Claro Peligrosísimo Sí Sabemos que Canelo ya tiene un poquito más de edad Pero Canelo Su disciplina Eso Eso es lo que lo ha llevado a donde está A donde está Inteligente para hacer sus peleas Pero para mí La disciplina que tiene Completamente 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 Oye Y bueno Ya le tienes que ir en todas las peleas a Mario Guardios Es familia Sí Qué gusto ver a tu hija tan contenta Una muñeca Es preciosa tu hija Y el Mario es un cabrón a toda madre ¿No? Sí Sí Es una buena persona Chavo Dedicado Dedicado Serio Y está en la costelar Y luego Brandon Y luego él Sí Oye dicen que los feos tienen suerte ¿No? Pues sí Fíjate yo con mi esposa Es una muñeca Y yo pantoso Entonces Los feos Porque Twix está preciosa Y el Mario no es galán de cine Al rato lo voy a decir al güey No Mis respetos No Es broma Es broma Así decimos Pero es adorado el güey Tú no sé que te lo quieres Estarábanos un gallito Viene una gallinita Viene una gallinita Imagínate qué chulada Y que saque tus ojos Y bonita Imagínate Además ¿Sabes qué? ¿No eres abuelo todavía? Sí Tengo cinco Ah ya sabes lo que es Tengo cinco nietos Sí Tengo cuatro nietas Y un nieto Entonces el abuelo más joven Pero ya sabes que los nietos Te derriten No Yo estuve entrenando a mi nieto Y bien Cuando regrese Lo sigo entrenando Lo entreno en béisbol Mira Entrené a Omar El Panterita en béisbol ¿En béisbol? ¿En béisbol? ¿Qué? El mejor béisbolista del Valle No chingues Que casi se lo llevan los New York Mets Los scouts de los New York Mets Ay cabrón Eso no me lo sabía En ese tiempo me lo firmó Oscar de la Hoya No mal Estoy hablando de 12 años Un gran pelotero Sí Gran pelotero Claro Este que el cubano Que nos ayudaba Me dice Hermano Pero Ya tú sabes papo Pero el oro mole Iba en Cuba El boxeo y béisbol Dice para mí el mejor pelotero Le dije pues ya Lo firmó Oscar No, no Mételo Pero bueno Se dieron las cosas Como se dieron Llegó a ser campeón del mundo Claro Gracias a Dios Y aquí estábamos disfrutando Estoy viviendo el box por ellos Yo sé Yo quise ser boxeador Pero al último me dice bolseador Bolseaba la gente Bolseador Sí Más fácil Bien bendecido Bien bendecido Dos campeones del mundo Bajo el mismo techo Qué belleza Manejados y entrenados Y aquí estamos Vamos por más Por todo mi hermano Sigue la mata dando No hombre Ya sabes que no puedes jugar No es tu casa Eres una persona que estimo mucho Siempre que nos vemos Nos da mucho gusto Y finalmente Pues invita a la gente A que no se pierdan La pelea Por supuesto De Brandon Figueroa Y Jesse Magdaleno Por el interino 126 Del Consejo Mundial de Oso Pero también el anuncio De la bebida Es más la agarro yo Vamos a acercar a Rondira Vente para acá Aquí Ahí está De aquí Ahí a esa cama Échale papá Yo aquí soy la modelo Brandon tiene su bebida Ajá Mi Omar Mi hijo tiene su bebida de uva Sí Mi hija la tiene de fresa Mira Los tres tienen su Su bote de Su bote Claro Este Brandon escogió El de tamarindo mexicano Muy mexicano Ese Brandon es Si tú vieras Las salsas que come Brandon Sí Eso no lo sabes No me dijo El otro día platicado Me dice A mi mamá la detenía en la frontera Decían que no era su hijo Porque estaba muy güerillo Y yo le digo Soy súper mexicano A ver platicame la anécdota Le decían Oiga Está casado con un americano Un gringo No es mi hijo O es la criada Lo está cuidando Y dijo no Hijos de la chica Y luego ¿Qué crees? A ver Mi ex Es quien mendiga Les decía No es hijo del cartero Sí Pero yo soy cartero Ah A huevo A huevo Qué bueno que lo dijo De lechero Sí Tengo 27 años Trabajando con el gobierno Soy cartero Tengo un gimnasio Me encanta Ay Si tú supieras Cuanto me encanta el boxeo Es una chulada Yo quise ser boxeador Pero no pude No tuve el apoyo No tuve los medios Nos íbamos a trabajar en la labor Ajá Pero dije Mi primer hijo que sea varón Lo voy a entrenar Y lo voy a ser campeón del mundo Qué belleza Me juzgaron loco Sí No fui profesional y amateur Pero era un tremendo Para la calle Era Para el trompo Era bueno Eras chingón No fue fácil Omar desde niño Enseñó Que iba a ser campeón del mundo Qué belleza Mi hija la tuve entrenando también Ajá Buenísima Pero no Que le van a pegar en su cara Bla 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 El hija El Brandon Sí Si te enseño fotos Cuando estaba chiquito Un americano Sí gringuito Y flaco Flaco Y me decía Papi yo también quiero boxear Papi Le dijeron Tú no Tú estás muy Tú estás bien puñeta Me decía Tú estás bien puñetitas Mijo tú Tú estás muy flaquito No papi Mira que mira Sí 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 Y así Y ahora le digo Mira cabrón ¿A dónde estás? Ahora Lo que lo hace especial Este chavo Ajá Ayuda mucho a la comunidad Sí yo sé Antes hacíamos Posadas en México Pero como se puso la cosa Un poco feo Mis hijos llevaban Cantidades de juguetes Yo sé Les hacíamos una fiesta A todos los niños Súper bonito Pero ya no podemos ir Para qué lado tanto Mira Se puso Entonces lo hacemos De este lado Ahí en Westlaco, Texas Hacemos una posada grande Un grupo Un DJ Comida Juegos Para todos los niños Tenemos Cinco peluqueros Cortando el pelo Cortando el pelo Gratis Cuando es Tiempo de ir a la escuela Ajá Les compran mochilas Utensilios para la escuela Le digo Mijo Espérate mijo No papá No peleaste Como quiera Él pidió dinero Y hizo la posada Qué belleza Eso es lo que lo hace Más especial Qué chulada Vamos a cerrar con esto Vamos a ver qué tan mexicano Es el papá De los Figueroa Yo voy a arrancar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Ay papá Muchas gracias Un placer verte Que Dios me lo bendiga Se te quiere Ahí está Ya llegó Brandon Figueroa También Gracias por el tiempo Le dices adiós Y échense la de tamarindo La de fresa La que sea Una foto Aquí nos vamos a tomar Con este brother ¿Cómo no? Pues yo quiero saber Un poquito más De lo que estabas diciendo Dices que has estado Estudiando a tu opponent ¿Qué tú ves de él A donde tú lo quieres atacar? Sí, lo vi pelear Lo vi pelear a Mario Barrio No es que lo estudié Lo vi en varias peleas Sé que es un boxeador Que va al frente Así que va a ser Un gran choque Yo también voy al frente Así que vamos a ver Quién mete la mano primero Oye, me gusta mucho Y siempre lo reitero Que tú, Fabián Respetas a la carrera de tu hermano Te gusta lo que hizo Pero yo creo que la gente Tiene que entender Que tú eres El que quiere hacer Su propia carrera Que no se confundan Tú no utilizas el lápido Para nada Es tu corazón Y tus cojones Sí, sí, así amigo La verdad que sí Mi hermano es mi hermano Va a ser siempre mi hermano Y lo admiro mucho Es un gran referente Del boxeo Así que Pero no Yo armo mi camino Estoy haciendo mi camino Así que Ahora tengo la posibilidad De mostrarlo Así que vamos Vamos a dejar todo ese día ¿Qué tal? Oye, creo que tienes Que sacarte la espina Hubo una decisión Muy controversial Para Lemus No le gustó al mundo Fue aquí en Las Vegas Pues Tienes que Que sacar Toda la casta Para que No haya tarjetas Quizá no dejárselo A los jueces Sí, sí La verdad que Que fue una pelea Muy Para mí la ganó Lemus Así que Pero bueno Así es acá Hay que dejar todo Y Bueno Nosotros venimos A ganar esta pelea Como sea Si No es por nocao Es Dejando bien en claro Que nosotros ganamos la pelea Qué bonito Dale mi querida amiga Bueno Yo quiero saber Un poquito De tus secretitos Yo no sé O tu estrategia Entrando a esta pelea ¿Qué significa también Para ti Ganar Ganar Esa noche No bueno Para mí Es todo Ganar el título mundial Es sueño De todo boxeador Profesional Y hoy Hoy estoy a un paso Así que nada Muy contento Feliz De 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 pelear esta pelea Y bueno Poder Llevar ese título Para mi Argentina Oye Candelo Munguía ¿Cómo lo ves en los previos? ¿Quién ganaría para ti? Buena pelea La verdad que Que los conozco a los dos Lo aprecio a los dos Pero bueno Yo Me gusta más El boxeo de Canelo Así que Voy para Para Canelo Pero La gente dice que es Sumamente favorito Canelo Yo sé que es favorito Pero no veo a Jaime Tan lejos de una posibilidad No, no Es un gran boxeador Jaime Munguía Es un boxeador Que se mueve Que boxea Que sabe pelear también ahí Así que Es cuestión de que De que se aguante Y Y le pueda también No sé si Si Ganar por nocao a Canelo Porque Canelo Es un boxeador fuerte Pero bueno Quizás una decisión Por ahí ¿No? Bueno ¿Por qué no? Bueno Yo sé que Pues Has estado Peleando O entrenando En Argentina ¿No? ¿Cómo se siente Venir desde Argentina Mientras que estás peleando allá Y pues estar aquí En un estadio Internacional Muy grande Como en la carta Como en la carta Como de Canelo Y a Munguía? Bueno La verdad que O sea Para mí No es nada Porque siempre Estuve entrenando en California Mucho tiempo Y No es nada nuevo O sea Me emociono Y me pone feliz De estar acá Y Y Ante una pelea tan grande Y peleando en una cartelera De Canelo De Munguía La verdad que Me motiva mucho Para Dos cositas Para dejarte ir Ya viene la semana De la pelea Independientemente Del campeonato del mundo TNT Mi querido Fabián ¿Cuál es el sueño? Yo sé que el campeonato del mundo Es uno Pero ¿Cuál es el sueño De Fabián Maidana Hoy en este momento Que vives en el boxeo? Mi sueño es dejar ¿No? Dejar un legado En el boxeo Como lo hizo Mi hermano ¿No? Y bueno También ser campeón del mundo Y Tratar de De unificar Si primeramente Dios Se me da la oportunidad De levantar la mano ese día Unificar Y hacer historia En el boxeo también ¿No? Claro Si hablamos de fútbol Tenemos que mencionar Brasil y Argentina siempre ¿Tú piensas que cuando se hable de boxeo Se tiene que mencionar Siempre a México? Sí, sí La verdad que México Tiene muchos boxeadores Muchos campeones del mundo hoy Y bueno Es un gran referente En el boxeo ¿No? Claro ¿Cómo defines a la fanaticada mexicana? Porque sé que te apoyo también La verdad que sí La raza La raza siempre Siempre me gustó entrenar Con 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 los mexicanos ¿No? Me siento como en casa Así que Nada Contento Ese día va a estar explotado Así que bueno Ojalá que Que me den una mano ¿No? Ahí apoyándome Cierro con esto Y dejamos cerrar Con broche de oro Elaine Alguna anécdota Con el Con el chino Maidana Es bromista Le gusta bailar ¿Cómo es? Platícanos algo simpático Que hayas vivido con tu hermano El chino Maidana Al que le mando saludos De Argentina Nada Sí Mi hermano Igual es bastante tranquilo Pero bueno Sí Cuando Cuando está en campamento Así es tranquilo No se dedica al 100% Pero Pero sí Sí Siempre cuando estamos en la casa O comiendo un asado O algo Siempre Estamos Haciendo broma ¿Qué broma te ha hecho así? ¿Alguna que te acuerdes? Que digas Puta me agarró No Cuando era muy chico Que se yo Me molestaba Ahora ya no Porque bueno Ya te grande Ya creció Agarramos a los A los piñazos Pero nada Bueno Feliz Feliz Con mi hermano La carrera que ha hecho Y La verdad que el boxeo Yo lo empecé Acompañándolo a él Así que Y hoy estar acá Y bueno Que me venga a ver Ahora el 4 de mayo Para mí es un orgullo Qué belleza Cierra querida Bueno bueno Muchas gracias por tu tiempo Y yo lo que quiero saber ¿Qué le tienes que decir A tu fan base En Argentina Y también a tu familia Que se está viendo desde casa? Bueno nada Que Que estén tranquilos Mi familia Que estamos bien preparados Y que venimos a dejar todo Y a todas mis fanaticadas Que me dan el aguante Ese día Esa pelea Es muy importante Y bueno Ojalá Poder llevarle el cinturón Para todo ese Pues ahí está Fabián El TNT Maidana Lo sabes Y lo sabes bien Todo mi cariño Siempre Quiero y respeto tu carrera Ahí está Fabián El TNT Maidana Y bueno Caleb First of all Thanks for taking the time It's always a pleasure To talk with you Because Maybe you don't know this But in Mexico We respect you Because you have Balls And maybe mexican balls That being said What is coming for you? Yeah Lately just been You know I've been in the gym Training Grinding for a while And should have A date locked in soon Still trying to get The details locked in So But it'll be this summer Okay I know that you've Been preparing To fight this summer What are your thoughts On going into The Canelo and Munguia fight How do you see it? You've been in the ring With him What do you see The power can do To Munguia? Munguia is definitely A bigger fighter So you know Let me know What your thoughts are On that I think Canelo Will handle it You know I think I think Jami Munguia You know He gets hit a little Bit too much And I think Canelo will be able To capitalize on that With his experience And his setups Yeah I spoke with Ryder After he lost Against Jaime Munguia And he told the press Canelo is a better Fighter Regarding IQ But Munguia is a Hard hitter It could be the difference Or still Is super favorite For you Canelo I mean I think Jaime Just got to the Super middleweight division You know He's been a middleweight Most of his career And So A lot of people Hit hard at 168 Everybody hits hard At 168 You know So It takes more Than just hitting hard You know It takes It takes this It takes this It takes this It takes these So I think Like I said I think Canelo Will be able To capitalize enough To get this fight Handled in fashion Yeah Finally Because you You need to live With your wife This question Is the one That everybody Wants to know If Canelo Fight against Benavides Who's going to win In your opinion I don't know I couldn't say for sure You know They're both great fighters Both fighters You know I think Canelo Hits a little harder But David He's bigger He throws more punches And so You know We just had to see How the style Is matched up You know That's a big fight But you know I'm looking to create Big fights too So I'm looking to Work my way back Into one of those Big fights I would love to see Canelo plan too Yeah Absolutely That would be great Yeah That would be wonderful I don't need to be Handed anything I don't mind Working for it I don't mind You know So But yeah That's what I'm looking to do Finally Something for La Raza They love you Man I appreciate all the love I appreciate all the support You know It means a lot to me And I'll be back soon Thank you very much Caleb It's always a pleasure Thank you very much Caleb Plan Un gran peleador Que queremos mucho en México Jesse It's been a while How are you? Good, good Bueno A este brother Yo le dije algún día Que no leía Que apestaba Campeón del mundo Y sigo recordando Con mucho cariño La noche Que le he visto Una lección de boxeo Anonito Donner Dicho esto Mi hermano Con el gusto Saludarte La gente Dice La gente Que no sabe Ni mierda De boxeo Que no Que es una pelea Fácil para Brandon Y yo creo Que eres un peleador Muy cabrón Y además Sabes que esta es Una oportunidad Que no puedes dejar pasar Exacto Exacto Es una pelea Donde necesito dejar Todo 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 Adentro Y estoy preparado Por eso Por eso Tengo a mi lado Jorge Capertío Que me ha ayudado Me ha ayudado Bastante Bastante Y le doy Todas las gracias A él Y bueno Estamos listos Para la noche De 4 de mayo Que chingón Con la mala alta Con menos peleas Una vez al año A veces Fue dos años Sin pelear Te congelaron Sí Mucho Mucho Y pues Me dejaron solo Y pues Me fue bien Porque salí con hambre Salí con hambre Y ahorita tengo un hambre Que muchos creen Ah ya está acabado Ya está viejo Ya no es igual Pero aquí ando Aquí ando Para chingarle Es lo que puedo decir Estoy aquí para chingarle Y demostrar a toda la gente Que todavía estoy Un peleador Un peleador peligroso Y por eso Tengo el nombre Peligroso Porque sí Esa noche Sí voy a entrar Peligroso Magdaleno Candelo Muguía Papá La gente dice Y lo dice Lein No es que Canelo Le va a poner una madre Y dice Jaime Es muy favorito Sé que Canelo Es favorito Pero tú sabes Que yo conozco boxeo Brother Y no creo que Que Jaime No va a subir por el cheque Cabrón Jaime es un perro Literalmente ¿No? Sí, sí Jaime sí es un Es un guerrero Es un mexicano Es un Es todas las cosas Que siempre dicen De un mexicano Sí, tiene huevos Tiene huevos Y pues para mí Sí, sí va a ser Lo más que él puede hacer Pero Canelo Es otra cosa Es un gran peleador Él tiene Él tiene Tiene la defensa Tiene el ataque Tiene la mentalidad Es un peleador Un peleadorazo Es muy Es muy difícil Pelear con un peleador Así que Que quiere Aprender Todas las veces Que pelea Aprende más Y más Y más Y para mí Es un peleador Que va a salir Con el malo alto De esa noche Elaine, por favor Bueno, Jessy Bueno, Jessy Yo sé que tú dices Que estás entrando Con un hambre Una hambre De ganar otra vez De poner tu nombre En las luces Otra vez Y yo sé que lo vas A intentar Pero vamos a ver Yo lo que yo quiero saber Qué aspectos De tu entrenamiento Estás haciendo Estás entrenando Con alguien Como Capatillo Que él sabe El boxeo muy bien ¿Qué aspectos De tu entrenamiento Estás entrenando Sí, estoy entrenando Eso Estamos entrenando Eso Estamos mirando Muchas de las peleas De Brandon Agarrando Todas las cosas Que hace mal Todas las cosas Cada paso Que hace Cada gol Que tira Estamos mirando En todo 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 Porque No quiero No quiero fallar Ningún golpe No quiero fallar Ningún Ningún paso Ningún movimiento Quiero Lo quiero comer Todo 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 En toda la pelea Y ese Y con Capatillo Él Él ve a todo Él ve a todo Y él siempre Está mirando Al oponente No a mí Al oponente Él que está haciendo Que golpe tira Que es su golpe favorito Y con eso Me da mucha confianza Tener a Jorge Capatillo En mi esquina Porque Eso me va a ayudar Cada vez Cada round Cada segundo De la pelea Para avanzar Es invencible No, dale, dale Yo nomás iba a decir Que es muy bonito Tener a alguien Que ellos también Sepan el boxeo Mucho Y pues yo creo Que vas a ganar Ese día Y pues vamos a ver Cómo entras Pero tienes que entrar Con todo Y así Con todo Con todo No, no puedo Como te digo No puedo Fallar ningún paso No puedo fallar Ningún golpe Necesito tirar Y ser muy inteligente Ahí adentro Y por eso Regresé con Capatillo Porque yo tengo Mucho fe en él Y yo sé que Con su experiencia Y todo Él me va a ayudar Bastante La pregunta Jesse ¿Es invencible Brandon? No Nadie aquí En este deporte Es invencible Todos pierden Canelo ha perdido Yo he perdido Muchos campeones Mayweather también Perdió con Castillo Pero no se la contaron Pues sí Todos dicen Todos dicen Todos Todos pierden Pero la cosa es Es cómo regresas Como campeón Si quieres regresar Como león O quieres regresar Como gato Como lindo gatito Pero yo quiero regresar Como león Porque yo sí soy león Soy un guerrero Y quiero Y quiero todo Para regresar Arriba otra vez Y eso es lo que cuenta Oye, algunos mamones A los que vivimos En Estados Unidos Dicen que no son mexicanos Cabrón Mira, vamos a ver Si es mexicano Ahí te voy A ver Vamos a empezar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Sé que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar Bueno, ya tienen Su mexican card ¿Cuál es tu canción Mexicana favorita? No, van a saber Esa noche Voy a saber ¡Ay, papá! ¡Woo! Walk out song in the house Are you coming out To a mexican song? Oh, yeah Got you Eso nunca falla Eso nunca falla Nunca falla Oye, hamburguesas o tacos? ¡Uh, tacos! ¡Taco! Chivas o América? Chivas Love you Y finalmente, brother ¿Qué es el boxeo mexicano? ¿Y qué es la raza? Somos unos pinches guerrasos Son los que somos Unos guerros con huevos ¡A huevo! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! 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 ¡Ya llegó! El hombre más guapo del boxeo El más galán ¡Ay, papá! ¡Tamarindo! ¡A ver, a ver! ¡Sí es cierto! ¡Ah! ¡Aquí miren! Para que te vean la gente ¿Estás en vivo? Aquí miren Esta es la nueva bebida del buen Brandon Ahí se la vamos a dar en la mano Bueno, qué bonito ¡Felicidades por ser empresario! Y, brother Vamos a arrancar distinto La gente que no sabe mucho nos dicen a los que ven sacar a los mexicanos que no somos mexicanos Yo voy a arrancar y tú me sigues. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dale, échale. Llorar y llorar, llorar y llorar. Ahí te voy. Dirán que no me quisiste. Yo no me las sé. Bueno, ¿cuál te gusta de español? ¿Cuál quieres que te sepas tú? ¿Nathanael Kahn no te gusta? A ver, échale. ¿Qué es lo que quise en mi guitarra? ¿Cómo que no? Yo no, ¿cómo se llama? ¿No es buen cantante? Es boxeador, no cantador. Hermana, ¿no canta? ¿Cuál le gusta? A ver, ven. Ven para acá. Come, come. Al bebé y todo. Aquí mira fotos. A ver, grandota. ¿Cuál le gusta? ¿Qué canción le gusta? Amor tumbado, ¿no? Amor tumbado, a ver. No me las sé de la... Platícalo. ¿O cuál? A ver, una de México. La tenemos que poner. A ver, vámonos. Va a ser un buen ejercicio. Ahora sí he puesto buena la cosa. Es que ahorita tú tienes que comer por dos. Ya no más, no más una, dos. Siempre, siempre comía por dos. Ah, siempre comía por dos. A ver, ahí va. Ahora échale. Échale, papá. ¡Uy! ¡Mexicano! ¡Cómo lejos! ¡No me arrepiento! ¡Ahí va! Tiene que jalar la mexican card, si no, no canta. Para ser directo, me arrepiento cosas de la vida o de la mía. ¡No me arrepiento! ¡Esto lo acepto! ¡Ya le dio pena! Oye, no te vayas, quédate con nosotros. A ver, Brandon, una pelea muy difícil porque la gente no sabe mucho de boxeo y Jesse Magdaleno me parece que es muy peligroso porque puede ser su último tren, mano. No, sí, claro, yo siempre he dicho que cualquier peleador es peligroso dándole la oportunidad y especialmente en una cartelera tan grande como la de Canelo. Yo sé que es una buena oportunidad para él, igual como yo, y él tampoco no he peleado casi ni un año, igual que como yo, pero yo creo que el hambre está ahí, solo así como él, pero también para mí. Y estoy muy emocionado, estoy ansioso para regresar al cuadrilátero y pues darle un show a los fans que siempre, yo no tengo reversa, y yo sé que a los mexicanos le encanta la acción, le canta todo, yo voy a venir con todo, esa noche voy a venir con todo, tengo el título por una razón, quiero ser otra vez campeón, ojalá al amor de los fines del año, a contra de Vargas, no se puede decir, pero primeramente es el cuarto de mayo, Jesse Magdaleno y ya después podemos hablar. Qué maravilla, antes de ir con Elaine, oye, le digo, ándale, pon, ay, a ver, a ver, platícan, vente para acá, acércate, mira, presúmele tu bebida, a ver, aquí a la cámara, platícanos. Esta es la bebida, es fresa con sandía. Fresa, ¿tus sabores? Este es mi sabor, cada quien escogió su sabor, yo escogí este Brandon, tamarindo y Omar, uva. ¿Cuál es la más rica? Esta, obvio, todo el centro. Ahí está, déjate en la mano para que la vean, y te quiero preguntar algo, le decía a tu papá, que hoy en las peleas de Mario Barrios, él le tiene que ir a Mario Barrios. Sí. Siempre. Tiene que ir. La familia. Sí. ¿Qué sensación, no? A ver. A ver, el cumpleaños de aquí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, que las cantamos así. Despierta, Baira despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Viva México, no, que no. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Venga Mario, ya está la mañana, ven que vengo a saludarte. Ay papá, que venga Mario a cantar. Ahorita lo traemos. Se le van los ojos y le cae la baba. Oigan, bueno, el leí dale, que ya se puso el cumpleaños, venga, dale. Brandon, the heartbreaker, Figueroa, you're defending your interim WBC featherweight title against Jesse Magdaleno, how have you been preparing for this fight? Y me puedes responder en español, en inglés. ¿Cómo te estás preparando para esa pelea? No, sí, claro, me estoy preparando pues al 100, siempre, contra cualquier contrincante, no importa su récord o lo que sea, siempre nos preparamos al máximo. Estamos, el año pasado estábamos aquí en Campos de Revento en Las Vegas por casi 6 meses, esperando por la pelea con Rey Vargas. Entonces, no se hizo y ahora una gran oportunidad como la de Canelo, pues aquí estamos de regreso y ya nada más faltan unos pocos días, pero estamos yo y mi equipo, mi familia muy listos para esa oportunidad y sí, ya no puedo esperar. Me gusta, me gusta. Oye, me dices también que eres una mujer de negocios, enseña en la WIT y todo, y qué tanto, cuál es el papel para que la gente entienda en la carrera de él y de Mario? ¿Qué es lo que tú haces? Pues con Brandon no estaba bien involucrada en su nutrición y obvio en negocios, como después de la pelea, donde invertir su dinero y todo eso. Qué interesante. Sí. Y con Mario, bueno, ahora tú ya manejas todo, así debe ser. Como le hace mi señora. Todavía es muy nuevo con Mario, sí, pero igual yo le ayudo con la comida y en lo que yo le pueda ayudar, la verdad, porque él está empezando a hacer cosas él solo, así es que ahora que estoy yo, pues los dos nos estamos tratando de entender y en lo que yo le puedo ayudar, pues a mí le estoy ayudando. Voy a hacer una pregunta que no es de boxeo, ¿cómo empezó el amor con Mario? Porque de repente nos sorprendimos, tu cuñado, ¿cómo fue? Porque es un tipazo, ahí me cae muy bien. No, a mí también. A mí también, dice. Nos conocimos casi como dos años en San Antonio cuando Brandon le entrenó ahí. Ahí entrenando. Sí, pero solamente eran unos amigos, él por su lado y por mi lado nos llevábamos bien, era todo y luego el campo anterior fue cuando... Yo la detengo. Ok, gracias. El campo anterior fue cuando empezamos a convivir un poquito más. Qué bonito. Y ya empezamos a salir juntos y pues obvio yo lo entendía muy bien porque posee todo lo del boxeo. ¿Sabes todo lo del boxeo? Y cuando se estaba sacando su pelea igual era muy... o sea, nos entendíamos muy bien sobre eso. Qué bonito, qué bonito. Oye, tráete a Mario de una vez para acabar con él todos juntos aquí. Adelante, mi querido. Yo tengo las... Para que no sea lo que la mamá. Aquí está. Ernesto, aquí está haciendo promoción. Sí, ¿por qué no? Con mi joven. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, lo que yo quiero saber es qué se siente estar en una carta tan grande como la de Canelo Álvarez. Man, pues es lo máximo, ¿no? Quien no quería pelear en una carretera tan grande como esta. Timo Borino, Pay Per View, 5 de mayo weekend. O sea, va a estar eléctrico. Yo sé que todos los mexicanos van a estar apoyando, apoyándonos. Y, pues sí, es algo muy bonito. Es lo que se sueña desde chiquito, pelear en cartelera grande en 5 de mayo, representando a tus raíces, a tu sangre, a tu país. Eso para mí es muy grande. Y, pues sí, ya no puedo esperar para escuchar todos los gritos, todos los mexicanos en la arena. Pues sí, yo sé que va a estar algo muy bonito. Pregunta para los dos. Canelo Munguía, ¿quién gana y por qué? Ay, eso sí está muy difícil. Yo digo Canelo por su experiencia. Favorito. Sí. Pero Jaime es peligrosísimo, ¿no? Sí. Y no, no, sí, es peligroso, pero yo digo que a lo mejor ahí la experiencia... Se impone. Ajá. ¿Tú, compadre? Canelo Munguía. Yo le voy al mexicano. ¡Ah! ¡Qué fácil, qué fácil! Estamos en turban, actually. Puro Canelo y Tijuana. ¿Canelo y Tijuana? No, Tijuana. Canelo. O a la Jara y Tijuana. Oye, pero yo pienso que Munguía tiene mucha posibilidad, fíjate. Canelo es muy favorito, sí. Pero Munguía es un guerrero, mano. No, no, sí, claro. Munguía siempre viene a pelear, siempre da todo en el ring. Yo creo que se va a hacer una buena pelea. Yo pienso que mucha gente subestima a Munguía, pero yo creo que ya el día de la pelea, cuando los dos están andando, se va a levantar la pelea, la acción y se va a poner muy, muy bueno, eso es todo. Vamos a darle la bienvenida a Mario Barrios. ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡A Mario Barrios, déjase, Mario! Pero tú tienes que ponerte esta. La otra no, esta. Aquí en medio, mira. En el medio, Mario. We need to sing Spanish, Las Mañanitas. ¿Aguien? His birthday, you know, right? His birthday. A ver, dale. You know, right? I don't know if you know. A ver, una. ¡Ay, papá! Happy birthday or Las Mañanitas? Las Mañanitas. I don't know, pero I'll sing. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. 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 ¡Ah, bravo! ¡Que vive el amor! ¡Viva el amor! ¡Ay! You need to teach him in Spanish. Good, good, good. Mario, what a fight against the Argentinian. It's going to be a great, great fight. I truly believe that all your fights are super exciting. So this is not going to be the exception, right? You're going to be giving everything in the ring. Oh, yeah, 100%. You know, I know Mañanitas coming with it. He has a lot to prove for himself, but I'm going to do whatever I have to stop him. And now you need to work for two. And of course, yourself. Congrats. This is the best blessing. How's the feeling to fight, not only for you? It's exciting. You know, as added motivation, you know, both of us are very excited for this next chapter. So, yeah, I mean, you know, I have this fight that I'm really excited for also. But after that, you know, I have Sunday big, you know, to look forward to. Canelo Muguilla, who's going to win? I think Canelo with his experience. Okay. But what about Muguilla, he's a warrior? Oh, no, 100%. No, I think it's going to be a Mexican war. I'm really excited, you know, to try to watch it after I fight. But, you know, I think Muguilla is going to prove a lot of people wrong. But like I said, I think that experience is going to work for Canelo. Elaine, dale. No, Mario, we know that your WBC welterweight title is on the line. What does this defense against Fabian Maidana represent in your career? It represents everything. You know, the welterweight division is opening up right now. So, you know, I want to be the first one, you know, contending, you know, in these big fights and for these titles. And so a win over Maidana, you know, is going to secure that spot. What is next for you in your career after you get this victory? I wouldn't know yet. Like I said, I mean, like I said, I know after this fight, you know, we're going to be expecting our baby in a few months. So that's what I'm looking forward to. But like I said, I mean, I want to, you know, give the fans in the boxing world, you know, the best fights. And I want to fight the best in my division. And that's exactly what I plan on doing. 100% we have no doubt that you're going to get that victory that night. Brandon, por favor. Nery, frente al monstruo Inoue. ¿Cómo la ves? Ahí te ayuda con el micrófono. ¿Cómo la ves? Yo creo que Inoue es un peleador completo. Yo le peleé a Nery, yo no le he peleado a Inoue. Pero como miro el estilo de Inoue, yo creo que él va a dominar a Nery. Me gusta. Vamos a finalizar. Sí. Sí, vamos a finalizar eso y lo iba a hacer así. Gracias por ayudarnos a producir, compadre. Gracias. Thank you. Ok, ya nos ha ayudado a producir, mi querido Martín. Antes de terminar la plática en familia y quedarnos unos minutitos con Mario, quiero decirte que felicito a esa familia y que me digas lo que significa para ti estar de la mano de un gran campeón. ¿Y cuándo viene el bebé? Estamos esperando los últimos de agosto y pues yo solamente estoy muy emocionada, muy orgullosa de Mario y de mi hermano. Y los nervios ahora son dos. Los nervios son dobles. Sí, porque pelea Brandon y luego después sigue él. Así es que va a estar súper nerviosa. Pero estoy muy emocionada. Yo sé que los dos se han estado preparando muy bien y ha sido un campo muy bueno para los dos. Así es que estoy emocionada para el sábado. Qué buena, Villegas, pero tu mañana. Bueno, bueno, yo también quiero saber qué va a ser. Girl or boy? Ya sabemos, dijo. Quiero que era niña. Ah, little girl. Ya sabemos. Algo con lo que te quieras despedir antes de quedarnos con Mario, querido. ¿Qué le dice a la raza? ¿Qué le dice a la gente? No, pues no. Un saludo a todos que nos apoyaba a mí y mi familia, Tim Figueroa, 100 barrios. Gracias por apoyarnos. Yo sé que esta es una gran pelea. Pay-per-view, Tim O'Borino, no se lo pierdan. Va a ser pura acción de mexicanos. Para toda la raza mexicana, siempre representando a mi bandera. Y es un orgullo y honor darle con todo y satisfacer a todos los fans mexicanos. Es un saludo. Gracias a todos y gracias por el apoyo. Muy bien. Se van bravo. Y nos quedamos con Mario. Gracias por acompañarnos de niña y el agua no se la pierdan. Bueno, brother. Ok. Vamos a terminar con ti. Yo realmente creo que estás viviendo uno de los mejores momentos. ¿Me ayudas a traducir ahorita el corazón? ¿Tú crees buenísima? Claro, claro, claro. Estoy bueno en español. Pienso, querido Mario, que estás viviendo uno de los momentos más impresionantes en tu vida, gran peleador, enamorado, una familia que te abraza. Estamos en un gran campamento. Entonces, las dos de nuestras familias están muy emocionados. Y no podíamos pedir más. Mario, el reto de Maidana, ¿de qué tamaño es? ¿Qué es el desafío contra Maidana? Todo. Es un luchador. Es un luchador. Él viene con mucho para demostrar. Él va a hacer lo que pueda. Para obtener la victoria sobre mí. Y tengo que asegurarme de que estoy listo, estoy fuerte. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Bueno, dice que es un gran reto que va a traer todo Maidana. Va a tratar de detenerlo en seco, pero sabe que es un gran, gran reto. Por favor. No, y también quiero saber, ¿qué es lo que tienes que decirle a tus fans? ¿Qué es lo que va a hacer en esta pelea? Obviamente, para esta pelea. Y, ¿sabes? Gracias por el continuo de su apoyo. Es va a ser un gran pelea para los mexicanos. Los mexicanos. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, a todos. Voy a ir allá, ¿sabes? Con, ¿sabes? Justo. Dando a todos una gran pelea. Y, ¿sabes? Lo que quiero saber, ¿sabes? Todos mis, ¿sabes? Las personas de las razones indígenas. ¿Verdas? Están muy orgullosos de mis raíces. Estoy emocionado. Estoy emocionado. So, two more things before I let's go. What is the meaning to have Mexican blood in your veins? What is the feeling of having Mexican blood in your veins? It means a lot. It means a lot. No, I'm from Mexico, but I'm Mexican. I've always been very proud of that. Wow. And so, you know, whenever I come out, that's why I come out with the danzantes. I like to bring as much light, as much exposure to our culture. And so, you know, that's exactly what, you know, I like to bring it to the ring with me. I'm going to say something quick. I can't say, I didn't live in Mexico, but I'm Mexican, and that's why I come out with my roots. One more question from you, and then I close. Well, my last question for you is, after this fight, you already told me you don't know what's going to happen. Do you think you're going to fight right away, or maybe you're going to take some time off? Yeah. We'll see. Like I said, you know, after the fight, me and Omari, you know, we're going to be expecting our baby, you know, later in the summer. So, you know, that's what I'm looking forward to right now. But, you know, I definitely, you know, I plan on being, you know, back in the ring, you know, as soon as possible. Like I said, the one-to-one division is going to open up, and I want to be the first one, you know, getting these big fights. Finally, for me, how can you define, and I believe I asked this already for you a long time ago, but I would love to mention this. Without Mexican fans and without Mexican fighters or Mexican-American fighters, whatever you want to name it, there's no boxing. So, what is your opinion? I agree, you know, like Mexican fans, you know, have always been, you know, the biggest, you know, the proudest fans, you know, in this sport. And I think we still, you know, we reign supreme, you know. Bueno, lo escucharon. Estoy de acuerdo contigo. Somos lo máximo, por decirlo de alguna manera. Somos lo mejor en el boxeo. Something en español. Hey, they told me that the people said that you're not Mexican. Do you know how to sing Mexican or something? Okay, let's go. Yo sé bien que estoy afuera. I'm not a singer, bro. What's your walkout song? Will you tell us? I'm coming out with the danzantes again. Remember Michael Jackson with Paul McCartney? I'm a lover, not a fighter. And he said, I'm not a singer, I'm a fighter. Gracias por el tiempo, hermano. Algo que le digas a la raza. Gracias por todo el apoyo a toda mi gente que va a estar aquí en la pelea. Los mexicanos, los de San Antonio, los de sangre indígena. Muchas gracias. Y no se les olvide tomarse la bebida de mi amiga Mayra. Ella me dijo, Mayra, es el mejor sabor. Y le creo. Así es de que gracias, Mario. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias. Para contenido exclusivo, no olvides suscribirte a NoPuedesJugarBoxeo.tv NoPuedesJugarBoxeo. Gracias. Gracias. Gracias.